La categoría de mayores empieza a partir de los 15 años, o sea, todo competidor. Nosotros tenemos dos chicas con 14 años que este año cumplen 15, o sea, que ya entran a esa categoría, ¿no? Entonces, este, casi como cuatro chicas son 15, 16, 17 y de ahí la mayor es ella que tiene 20, ¿no? Y ahí, o sea, ese es, nuestro equipo por eso es muy joven, ¿no? Tenemos otros competidores, o sea, como Canadá, no sé, Estados Unidos, que realmente sí tienen a todo su equipo mayor más de 18 años, ¿no? Y algunas con 24 años, con olimpiadas ya pasadas, o sea, ya habiendo competido en olimpiadas, algunas de las chicas, entonces, de hecho, es otro nivel, ¿no? Claro, y entonces eso definitivamente, pues, augura un muy buen porvenir. Ustedes con el poco tiempo que han podido trabajar, además han logrado, ¿no? Un muy buen resultado, han estado muy cerca de lograr un podio. Y me imagino que la experiencia de haberse medido también, lógicamente, ¿no? En primera instancia, las felicitaciones del caso, pero también al haberse medido habrán encontrado ya los puntos en los que hay que trabajar para el futuro. Claro. ¿Cuáles son? Siempre, de hecho, cada vez que haces una competencia te das cuenta de qué es lo que te falta, ¿no? Claro. Ah, mira, tenemos que trabajar un poco más de la remada tal o de la remada otra, tenemos que trabajar un poco más de acrobacias porque nuestras acrobacias no están muy altas, no están muy impresionantes, qué sé yo, ¿no? Siempre vas como sacando pequeñas cosas de otras personas también, ¿no? De los otros equipos vas aprendiendo. Nosotros tenemos mucho por mejorar todavía y tenemos un largo camino y es lo que queremos, ¿no? Tenemos todas las ganas del mundo para hacerlo, para estar, pero perfectas para 2019. ¿A qué se refieren con una remada específicamente, para que la gente entienda un poco? Las remadas son lo que las chicas hacen cuando están de cabeza, con los pies arriba. Ah, ¿cómo? No, hay diferentes movimientos de brazos acá, acá, o sea, es diferente, son para diferentes cosas. Así no, además debe ser de las cosas más complicadas, ¿no? Porque finalmente, pues, estás boca abajo con la cabeza dentro del agua, ¿no? Y quizá ya hay mucho, pues, del sentido para saber que hay una coordinación perfecta en algo que no puedes ver o escuchar, ¿no? Y hay muchos detalles, o sea, abres el dedo y retrocedes la mano, una mano la separas un poquito más que la otra y te cajas para un lado. Y te va a quitar a un lado, claro. Sí, es súper complicado. Aparte de eso también, ¿no? Que Ana Lucía les cuente, aguantar el aire tampoco no es tan fácil. O sea, hacer eso y pensar, o sea, pensar en todas las correcciones que tienes, más aguantar la respiración. Y contar el tiempo de la música. Y seguir el ritmo. O sea, tenés que pensar cuando uno está respirando, a veces es complicado. Cuando uno está respirando es muy difícil. Se necesita oxígeno. Y ahí tenés que salir, pero sonriendo como si no pasara nada, ¿no? Claro. Tenés que salir así. Sí, como si estuviera perfecta. Algo que llamó la atención mucho también fue la música que se eligió, ¿no es cierto? Fue una música que tenía cajón peruano, música afroperuana. Y de hecho, el público como que se emocionó con eso, de acuerdo a las noticias que recibimos. Tú que estuviste ahí, estuviste en el agua, ¿qué percibiste? Bueno, en verdad, en ese momento es increíble porque estás haciendo y te estás ahogando, pero todo el mundo te está aplaudiendo y ves que la gente está sonriendo y que busca llevar un ritmo tratando de aplaudir o que está como bailando. En verdad es lindo, ¿no? Y sobre todo saber que es una música de tu país es mucho mejor todavía. Claro, eso fue una sorpresa, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba ese tipo de música para una rutina de nada. Sí, aparte que esa música yo creo que a todos los peruanos le pones esa música y a todos nos da ganas de bailar, así no sepamos. Pero igualito te entra como que, no sé, es un feeling, ¿no? Bonito. ¿Cómo así eligieron esa música? Sí, porque... Tú vuestras. Sí, porque queríamos hacer algo peruano, o sea, de todas maneras, y a mí me encantan, o sea, los ritmos así con cajón, con percusión, me gusta cómo suenan y me gusta cómo se pueden hacer los movimientos en el agua con ese tipo de música. Capaz que los tiempos ayudan un poco también, ¿no?, en ese tipo de música porque está bien definido. Está bien definido, sí, 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 pero... y se escucha bonito, se escucha llamativo, o sea... Entonces sí, fue una mezcla de varias músicas, ¿no?, buscando, que de todas maneras ahora queremos mejorarla un poco, ¿no?, para las próximas competencias. Y ahora, y toda esta música tan linda, ¿no?, que es pegajosa, que hace bailar a la gente, ¿la escuchan ustedes cuando están abajo del agua? Sí. ¿Se escucha? Si no, sería un desastre por arriba, o sea, si no tenemos, si la bocina subacuática se malora, por afuera hacemos un desastre. Ahí tienes que tenerla arriba y abajo. Claro. De todas maneras. De hecho, bueno, yo alguna vez las he visto entrenar, y cuando entrenan no siempre tienen la música, y tú llevas el tiempo con un ahorito, ¿no? Claro, claro. Y son para llevar las cuentas, porque toda la rutina tiene cuentas, desde que empieza la música, hasta que termina, todo tiene cuentas. Wow, qué increíble. Bueno, se viene toda una agenda. La gente cree, ¿no?, que es una cosa... Sí. Es facilística y todo, es un regate como corriente para todos, ¿no? Es un poco de nado, un poco de... Gimnasia, de gimnasia, de asia, ballet, de todo. Mezcla muchos deportes, en verdad. Bueno, chicas, ahora se les viene la agenda del resto del año, ¿no es cierto? Aquí no se termina para nada la participación del equipo peruano, sino que empiezan nuevos retos. ¿Qué se viene? Tenemos ahorita una competencia panamericana por edades, que también va a ser en Canadá, en Calgary, estamos yendo con tres dúos y después de eso ya esa sería la última competencia del año para el equipo mayor, ¿no?, pero tenemos también una competencia para las menores, las 13-15 que están yendo al Open de Argentina a representarnos allá y luego el próximo año nosotros empezamos con el sudamericano de mayores.